En este video les hablaremos de las cadenas. ¿Qué es una cadena? Una cadena es un componente de la máquina que transmite potencia por medio de fuerza de tracción y se utiliza principalmente para la transmisión de potencia y sistemas de transporte. Las cadenas de transmisión son la mejor opción para aplicaciones donde se quiera transmitir grandes pares de fuerza y donde los ejes de transmisión se muevan en un rango de velocidades de giro entre medias y bajas. Tipos de cadenas. Según su función a desarrollar y la geometría que presenten los eslabones o enlaces que conforman las cadenas, dentro de la división entre cadenas de transmisión de potencia y de carga, éstas pueden ser a su vez de diversos tipos. Cadena de transmisión de potencia. Cuya aplicación es transmitir la potencia entre ejes que giran a unas determinadas velocidades. Cadenas de carga. O también llamadas de banco de fuerzas. Son cadenas que permiten transmitir grandes cargas y son usadas, por ejemplo, para elevar grandes pesos o accionar banco de fuerza, entre otros usos. Cadena de transmisión de potencias. Cadenas de casquillos fijos. El casquillo no rota ni gira respecto a las placas interiores de la cadena. Cadena de rodillos. Se monta en un rodillo cilíndrico adicional montado sobre el casquillo de la cadena. Los rodillos se montan sueltos, de manera que pueda girar libremente sobre el casquillo. Esto mejora el rozamiento entre la cadena y la rueda dentada sobre la que engrana. Cadenas de carga. La misión principal de las cadenas de carga es la poder transmitir elevados niveles de esfuerzos. Para ello debe disponer de una mayor sección resistente que las cadenas de transmisión normales. Esto se consigue añadiendo más placas que unan los eslabones de la cadena. Cadenas para ingeniería. Se denominan de esta forma porque son empleadas en aplicaciones técnicas e incluyen aditamientos especiales para que cumplan eficientemente con su propósito. Estas cadenas son ideales para trabajo pesado. Pueden manejar velocidades de hasta 1000 pies por minuto y potencias de hasta 500 caballos de fuerza. Estas cadenas son empleadas en sistemas elevadores y transportadores. Cadenas silenciosas. Las cuales son empleadas para transmisión y están construidas de perfiles, pasadores y bujes, y se excluyen los rodillos, por lo que son también conocidas como cadena de mallas. Las cadenas silenciosas incluyen dientes invertidos, diseñados para enganchar con los dientes de las ruedas tal como si fueran engranajes. Las cadenas silenciosas se emplean en aplicaciones de alta velocidad y altas cargas, y en operaciones suaves y silenciosas. Estas cadenas se suelen emplear en plantas de generación, bancos de pruebas de automóviles, máquinas, herramientas y sistemas de ventilación, dado que proporcionan un funcionamiento uniforme y silencioso. Ventajas Al emplear las cadenas que engranan en los dientes de los piñones, se evita el deslizamiento que se producía entre la correa y la polea. Mantiene la relación de la transmisión constante, incluso transmitiendo grandes potencias entre los ejes, lo que se produce en mayor eficiencia mecánica. No necesita estar tan tensa como las correas, lo que produce en menores averías en los rodamientos y en los piñones. De ventaja Es un sistema más costoso, un sistema ruidoso. Su funcionamiento es menos flexible. Necesita una lubricación adecuada. De ventaja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!